En este vídeo enseñarte cómo abrir una transacción de nuestras alertas del servicio de alerta del submarino bursátil que contiene la lista de empresas para cada semana donde nuestro equipo y procedente también utilizando nuestro nuestro software saca empresas y que son lo mejor de lo mejor del mercado para invertir de la forma más segura. Vamos a empezar hablando de esta empresa que hemos reportado para esta semana, que es CVS, que se encuentra en un estado que todavía no lo hemos abierto, es decir, que está por abrir. Vea que nosotros proporcionamos tres datos, que es el precio inicial, que consiste en este caso del 57.80, es decir, el precio al que cuando llegue a ese precio, como esta empresa es a la alza, esta transacción es a la alza que la estamos sugiriendo. Cuando llegue a 80 y al precio que estamos hablando de 57.80, pues nosotros la vamos a abrir cuando llegue a eso o suba de eso. No, nosotros la vamos a abrir. Cuando la vamos a cerrar, el precio meta es el precio de salida con ganancias. Cuando llegue a 60, cuando lo vamos a cerrar, si en caso no sube, sino que baja, pues la vamos a cerrar en 55.50. Estos tres precios que hacemos con ellos y cómo gestionamos esta situación. Para ello vamos a ir al corredor de bolsa Schwab, que nos va a permitir hacer esto en su plataforma. Recuerden que este corredor de bolsa antes era Opción Express, así que las personas que todavía tengan en cuenta de Opción Express les va a servir este video. Y si no, pues también si usted quiere abrirse en una cuenta en este corredor, pues obviamente también le va a servir. Lo primero es venir y recordar de que quien dice Launch Tools es donde nosotros sacamos esto que estamos viendo en pantalla, que se llama All in one trade tool. De esa manera vamos a poder ver esto que estamos viendo acá. No lo que he hecho es venir aquí arriba y darle donde dice CVS y luego voy a darle, hacerme, asegurarme de que aquí diga Stocks, vea que aquí dice Calls, que son para comprar opciones y luego hay otro tipo de órdenes avanzadas que son condicionales. Nosotros vamos a dejarlo aquí donde dice Stocks, porque lo que vamos a hacer es comprar acciones en este momento. Doy clic aquí donde dice Buy, pongo la cantidad de acciones que yo necesito y voy a dejar todo igual. Aquí puedo elegir varios tipos de órdenes. En este caso yo voy a elegir la orden que se llama Stop. ¿Por qué voy a elegir esto? Porque yo no estoy frente de la computadora. Si yo estuviera en frente de la computadora y estaría monitoreando esto y dándole aquí, tendría que elegir limit. No, en este caso tendría que tener la gráfica a la par y voy a abrir la gráfica así rápido solamente para que ustedes la vean. En este caso está en 56. La gráfica está en número 56 21, que es el precio que está en este momento. Y aunque también lo puedo ver aquí arriba sin la gráfica, pero muchas veces es mejor verlo en la gráfica. No, yo les he dicho en nuestro software, nuestro sistema de alertas está diciendo que hay que abrirla en 57 80. Qué tengo que hacer o programar una orden que se abra automáticamente 57 80, aunque yo no esté en frente de la computadora o simplemente esperarme aquí hasta que esto sube a eso. Si usted tiene tiempo, pues usted puede hacer eso de esa manera o incluso poner alertas y poner que le suene esto, que lo vamos a hacer en otro video. Ahora bien, si usted lo quiere dejar programado, que es lo que yo le recomiendo para que no esté aquí todo toda la vida. Lo que va a hacer, si repito, es elegir stop. Por último, que quede claro si esto es cuando voy a abrir en el momento, no? Yo tendría que esperar que suba al porque yo he puesto aquí que repito que 57 80 y en ese momento que esté 57 80, pues intentar comprar, no? Intentar comprar aquí desde el limit y ponerle aquí 57 punto 8 o punto nueve, según lo que sea que me acepte en ese momento, no? Como repito, no estoy ahí, voy a darle en stop y aquí voy a ponerlo 57 80, porque una orden stop lo que hace es que va a comprar solamente cuando suba de ese nivel, porque es de compra, no? Si fuera de venta fuera al revés, esto lo explicamos en nuestro curso de cómo funcionan estas órdenes. Aquí solo estamos hablando, repito, del proceso y voy a dejar eso aquí. También voy a cambiar esto que dice Day a esto que se llama GTC, que significa un útil cáncer. La diferencia es que este se va a expirar o cancelar el día de hoy. Si esta acción de que se llama CVS no llega a 57 80 el día de hoy y yo tengo elegido la opción Day, ya no voy a tener orden porque se va a cancelar, se va a borrar. Si elijo GTC, yo no tengo que venir mañana a volver a hacer esto otra vez, porque como yo no sé cuándo va a llegar a ese precio a 57 80. Yo simplemente le voy a recomendar que lo dejo esto. No estamos hablando de cómo programarla y dejarlas ahí. Así ella no importa, se va a quedar ahí, no? Luego qué voy a hacer? Voy a escoger aquí donde dice brackets. Vea, le voy a dar clic aquí. Esto se me cierra, se me vuelve a abrir. Yo lo tenía abierto, pero es muy importante que usted lo vea, que está acá por si se le esconde. Me importan dos que los tengo seleccionados, profit y stop loss. Por qué? Porque son los dos precios que nosotros le hemos dado acá un precio de salida con ganancia que nosotros le llamamos precio meta, que es de 60 dólares y un precio de salida con pérdida que es de 55. Dónde vamos a poner estos dos 60 y 55? Pues lo vamos a poner el de 60, que es el profit, que significa ganancia acá y el de 55 con 55, 50. Perdón. Lo dejamos aquí en stop, no? De esa manera vea que me está calculando lo que yo perdería. Me dice que el precio lo que yo cerraría sería lo que yo perdería en esta en esta transacción. Bueno, lo que yo ganaría, perdón, sería 117 dólares con una acción que me cuesta 56 y lo que yo perdería me lo está calculando. Si esto baja, pues sería el precio estimado 230. Entonces siempre voy a ganar más de lo que voy a perder. Es una buena transacción y lo único que tendría que hacer a partir de aquí es darle revisar orden y enviar. No lo voy a hacer porque estoy en mi cuenta y obviamente estoy haciendo solo un video de ejemplo. Sin embargo, le recomiendo que usted lo haga, no? Y esta es la forma en la que lo puede realizar este video. Pues le da stop y se le va a abrir, repito, la transacción y no va a tener nada que preocuparse porque ya tiene vigilada su transacción para que se cierre tanto si llega a su precio con ganancias como si llega a un precio en el que pues tendría que usted que perder, no? Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente video en donde vamos a ver cómo abrir una transacción exactamente igual de forma automática, pero con opciones sobre opción, acciones que se llaman stock options en inglés, no? Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias y lo invito a que si todavía no es parte de los equipos del submarino bursátil, de la familia del submarino bursátil, usted puede suscribirse en cualquier momento con nosotros y tener acceso a estos planes de estudio donde nosotros le vamos a explicar todo de forma más avanzada y más simple también y le vamos a dar empresas para invertir a la alza y a la baja cada semana. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención, por seguirnos. Lo esperamos en submarino bursátil punto com para cualquier duda y nos vemos en el siguiente video.